Música Ya llegó el hijo pródigo, perdido del hip hop, patrón, patrón, el rey, el jefe no es rap, rap, hueso creo que más da, sino, sino realidad, tengo una enfermedad, ya, con la, con la, ya, desde morro, por el noventa y ocho, se formó mi clica, de puro lococho, se formó el slam, y buscamos como en el tocho, hueso, hueso creo que más da, alucino realidad, tengo una enfermedad, ya, con la, con música, desde morro, por el noventa y ocho, se formó mi clica, de puro lococho, se formó el slam, y buscamos como en el tocho, sigo, sigo como un mocho, si tengo signo en mocho, horas en el estudio de las ocho hasta las ocho, Ser un perlista, un perlista, siempre ha sido brinca, brinca, soy hijo del sonido, pariente de ruiz, siempre, siempre me pierdo, porque de hace mucho estoy perdido, hoy atrapado en este suelo musical, Todas mostramos cuando llegue el festival, y pero, y pero, américa, loco y queda, ah, conocido de manera mundial, Boyou, boyou, bitch, el rotor, como siempre soñé, por, por, su, coraje, el latino vive, oh, di, dime, amen, pues no, vel, vel, creo que soy un diablo, estén de mu, ve, 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 ha, Pero con mucha fe no pro nada Así es un alma apasionada Un artista de subida y de bajada Y quiero ser millonario pa' comprarme un macerá Quiero ser leyenda como gusta la terapia Quiero tener confetti que ya empezó la party Escuché un ruido a manos a manos Paco va a comprarme un macerá Quiero ser leyenda como gusta la terapia Quiero tener confetti que ya empezó la party Quiero escuchar un ruido arriba a manos en mi party Me quiero a quien haga lo que dé la gana Ando extasiado escuchando a Santana El mundo es Newton y Montana Bien placoso Arriba de un Cadillac me veo fabuloso Fumando un blop de uva Nada impide que la fuma Ando fumando este café me lo trae de toda uva Roca, rolero, mambo el drink Trapero soy un hercín Tengo mil rimas pa' ti Gasquet, gasquet y perdí No mames, cambiaste mis planes Y matenme porque me muero como los caifanes Los cabros de humanos están con respeto A todos los corazones perdidos aquí A toda la cabrera cabrera Pero en esta voz que no se pierda sin capo mía A todas las nenas que vinieron a rocarroleras Gracias.